Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo un día más al canal, a revisar los de productos compradores en Amazon y hoy os traigo un nuevo café. Ya sabéis que tenemos varios presentados en el canal. Y bueno, se trata del café, como aquí podéis ver, marca Saula. Café 100% arábica, premium y de la marca Saula. En este caso, sabor original. Nos venían estos dos botes de medio kilo cada uno, es decir, un kilo en total. Deciros que este lo compré por error porque, bueno, pues normalmente cuando buscáis un café os pone el precio por kilo y en este caso ponía el precio que eran 13 euros y yo pensé que era el kilo y que ya se refería a la unidad. En realidad, pues el precio son unos 26 euros, 27,92 está ahora mismo el precio. Es decir, es el café más caro que ha pasado por el canal. Lo compré un poquito por error, pero bueno, nada arrepentido porque el café es de buena calidad. Aquí podéis ver que vienen los dos botes de medio kilo. Este ya lo he gastado. Aquí viene, me encanta la presentación porque vienen estos botes de lata, totalmente sellados como si fuera una lata de conservas. Y esta pues la tapadera, que ya este está acabado. Y en la parte inferior nos trae su válvula para la conservación. Y este, que es el que estoy gastando ahora, también está empezado. Y bueno, pues es un café en grano, marca Saula, el pack de dos botes de 500 gramos y es un café premium original 100% arábica. Su precio en el momento de realizar el vídeo es de 27,92 euros. Y el sabor que tienes es de chocolate, ¿vale? Es el café original. Sobre la marca, pues bueno, el grado de cafeína que tienes es un 1,2%, ¿vale? Es la cantidad de cafeína. Lo tenéis en cinco variedades diferentes. Está este que es el original, lo tenéis otro que se llama bourbon, tenéis también el orgánico, tenéis el dark india y lo tenéis también en descafeinado. Y sobre la marca, pues bueno, corría sobre el año 1950 cuando las ansias para mejorar su pequeño negocio hicieron que Lluís Saula Pons se empezara a interesar por el mundo del café. Y desde entonces, pues estos mismos inicios apostó por el método tradicional, una torrefacción lenta a 225 grados centígrados con el objetivo de asegurar el mejor sabor, color y perfil aromático. Lo tuestan, hay 17 minutos a 225 grados, que la fórmula de este café es la receta original que se desarrolló Café Saula desde el principio de su actividad. Y bueno, desde sus principios, pues su misión ha sido mantener una muy alta calidad en sus productos y ofrecer un servicio excelente. La marca Saula está registrada en el Registro del Consejo Catalán de Producción Agraria Ecológica, bajo el número de registro TAL. Son productos con sello ecológico en su gama orgánica. La gama Premium Saula es siempre 100% arábica y un toste natural. Tiene una selección exhaustiva de materias primas, selección de cafés arábicas de pequeñas plantaciones montañosas de cultivo y las mejores cribas de cada cosecha. La gama orgánica, la certificación café procedente de agricultura ecológica, garantiza que el cultivo del café en el país de origen sea realizado sin utilizar fertilizantes de síntesis química. Y siguiendo métodos biológicos que contribuyen a la conservación del medio ambiente. Sostenibilidad en productos y producción, pues estar envasado en un recipiente hermético con válvula unidireccional de desgasificación. Como podéis ver, las latas son 100% recyclables y se puede reutilizar ilimitadamente o depositar en el contenedor de envases. Y básicamente, pues este es el café. Sobre la selección de grano, pues bueno, yo creo que es uno de los mejores cafés que he probado. Obviamente es un café más caro, pero fijaros qué grano tiene, qué selección de grano tiene. Es un tueste muy ligero, muy ligero. Fijaros qué selección de grano, qué granos más uniformes. Todos del mismo tamaño, no hay roturas. Un café tostado muy leve. Pues es un café que la verdad que de los que he probado en mucho tiempo, pues de la mayor calidad. Obviamente ya estamos saliéndonos de los precios que nos movíamos en el canal. En cafés de entre 10 y 13 euros el kilo. Este se va a 27 euros el kilo, casi el doble. Pero obviamente pues se nota en la calidad. Si no os importa mucho el precio y queréis un café de calidad, pues aquí tenéis esta opción de este café Premium Saula. En sus diferentes versiones. Y nada, este es el café que os quería presentar hoy. Espero que os guste. Os dejaré el enlace de compra en el comentario fijado del vídeo y en la descripción. Por si os interesa comprarlo. Y nada, pues espero que os haya gustado el vídeo. Que hayáis conocido otro café diferente. A mí en lo personal me ha gustado mucho. Me encanta esta selección de grano tan leve, con un tostado tan leve. Y nada, pues este ha sido el producto que quería presentar hoy. Nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. Y un saludo a todos. Chao, chao.